Amor, ¿ya llegué? Guapo, te estoy esperando en la recámara Amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Esa voz que escuchaste no fui yo ¿Cómo? ¿Te lo juro que se escuchaba igualito a ti? Cuando llegué, había escuchado una voz exactamente igual a la tuya Amor, ¿dónde estás? Estoy esperándote No inventes, ¿escuchaste? Sí, escuché Ven, amor, te estoy esperando ¿Qué hacemos? Mejor hay que salir ya de esta casa Amor 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 Lo logramos, amor, logramos salir Eso piensas ¿Qué? Amor, ayúdame, por favor Soy muy...